Hola, soy Claudia Carrasquilla, es directora y fiscal contra el crimen organizado. El trabajo que hice contra las organizaciones delincuenciales me valió el nombre de la dama de hierro. Hoy estoy como candidata al Senado por el partido Cambio Radical. Les presento a Claudia Carrasquilla, la dama de hierro, la fiscal que supuestamente luchó contra las bandas criminales de la ciudad de Medellín durante la administración en la alcaldía de Federico Gutiérrez. Esta señora fue candidata al Senado de la República en las pasadas elecciones legislativas con el aval de nada más y nada menos que de Cambio Radical, amigos, el partido de Germán Vargas Lleras. Resulta que esta fiscal le brindaba información privilegiada a Federico Gutiérrez, quien estaba siendo investigado por ocultar información para evitar la captura de su secretario de seguridad, Gustavo Villegas. Vamos a revisar este informe del día de ayer, 19 de abril del año 2022, del portal NT24, titula La historia tras la pregunta sobre la compra de fiscales por parte de Federico Gutiérrez. Aunque no se tiene la claridad de la identidad o el medio del periodista que logró incomodar a Federico Gutiérrez en la secuestra rueda de prensa que ofreció este lunes en La Picota, sí hay varios indicios de que Gutiérrez mintió al decir que la pregunta del periodista no era verdad. Doctor Federico, usted aquí tiene que decir que mientras que la doctora Claudia Carrasquilla Miniani investigaba a Gustavo Villegas, usted invitó a todos los fiscales de esa unidad, a Medellín, al Hotel Intercontinental, con pago de pasajes y con pago de todos los gastos. Y es que toda la situación que rodeó la captura de Gustavo Villegas estuvo precedida de conversaciones cercanas entre la fiscal Carrasquilla y Gutiérrez hasta el punto de que ella misma lo acompañó en una rueda de prensa en la que se informó sobre la captura de su secretario de seguridad. Yo como alcalde de Medellín quiero informarle a la ciudadanía lo siguiente, que hoy martes 4 de julio tuve conocimiento de una orden de captura expedida contra el señor Gustavo Villegas Restrejo, secretario de seguridad de Medellín, cuando las autoridades se presentaron a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad. En ese momento no se encontraba en la oficina, pero al conocer que era requerido por las autoridades, se presentó ante la fiscalía conociendo la orden de captura en su contra. De manera inerida, el señor Villegas presentó su carta de renuncia con el fin de momento vencer la investigación y mantener la institucionalidad. La pregunta que nos hacemos acá es la siguiente. ¿Acaso el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo no son dos ramas del poder público totalmente independientes? Seguimos por acá. Tal cercanía deja varios indicios. La cercanía entre Federico Gutiérrez y la fiscal, la famosa, la supuesta de Amayerro. Uno es que es ampliamente conocido que la fiscal Carrasquilla le informó con este dato a Federico Gutiérrez que él no tenía una orden de captura. Sin embargo, sí se estaban adelantando investigaciones por ocultamiento de información y obstrucción a la justicia en su contra, como lo han dejado claro varios medios de información y la misma fiscal en algunas entrevistas. Un segundo elemento es que ante el cerco que se tendía por parte de la fiscalía contra la alcaldía de Federico Gutiérrez, por sus nexos con la oficina de Envigado, tuvo que elevar consultas al cuerpo de fiscales, buscando las inconsistencias con las que se pudiese demostrar la inocencia de Villegas, pues su captura era un golpe muy fuerte contra una alcaldía que había hecho una elevada inversión en publicidad para aparecer bien ante la opinión pública. Esas consultas al cuerpo de fiscales son las que están en el centro de la pregunta que no respondió Federico Gutiérrez, pues algunas versiones de personas de su círculo cercano aseguran que si hubo eventos fuera del protocolo a los que asistieron varios de los integrantes de las unidades de fiscalía de la ciudad. Repito la pregunta, ¿Acaso el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo no son dos ramas del poder público totalmente independientes? La fiscal Carrasquilla era tan cercana a Federico Gutiérrez que incluso ella lo llamó en el año 2017 para contarle que sería designada como directora nacional contra el crimen organizado, hecho que Gutiérrez celebró diciendo que era una buena aliada para Medellín. Gracias a este nombramiento alcanzó tanto poder y aplicaba al pie de la letra las políticas de resultados de la alcaldía de Federico Gutiérrez que favoreció a Villegas y a Fico mostrando resultados sin tenerlos. Es decir que esta fiscal es, es, es a Federico Gutiérrez como Barbosa es al gobierno de Iván Duque. De hecho, es probable que fuera la misma fiscal quien convocó a los fiscales a la reunión que tuvo lugar en el Hotel Internacional de Medellín y también habría sido clave su papel para que los demás fiscales le rindieran cuentas a Federico Gutiérrez. La pregunta que hizo el periodista todavía la tendrá que responder Fico. También tendrá que responder la fiscalía en que van las investigaciones en su contra por obstruir la justicia y por ocultamiento de pruebas. Además, surgen dudas sobre el papel que jugó la fiscal Carrasquilla en la política de resultados de Federico Gutiérrez. Se hace la pregunta a este portal. ¿No será investigada la fiscal Carrasquilla por brindar información privilegiada a particulares que estaban siendo investigados? Doctor Federico, permítame. Doctor Federico, usted aquí tiene que decir que mientras que la doctora Claudia Carrasquilla Miniani investigaba a Gustavo Villegas, usted invitó a todos los fiscales de esa unidad a Medellín, al Hotel Intercontinental, con pago de pasajes y con pago de todos los gastos. ¿Eso qué es? Que eso no es cierto. Eso es cierto. Eso es cierto y yo se lo puedo asegurar y se lo certifico. Doctor Federico, quiero cambiar. ¡Suscríbete al canal!